Hola mis amigos rumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo el corazoncito de un emoji que es súper bonito y me encantó, así que he decidido traerlo al canal para que vosotros también sepáis hacerlo. Los materiales que vamos a necesitar son estos de aquí, yo voy a estar utilizando lana de algodón en color negro, blanco y amarillo con un gancho de 2,75. También necesitarás una aguja lanera y tijeras. Y eso es todo, porque es un emoji, es un aplique súper sencillito y bonito y os va a encantar. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a empezar por el corazón, yo el corazón lo voy a hacer estilo emoji, entonces lo voy a hacer en color amarillo, pero el color podéis elegir el que más os guste. Y vamos a empezar haciendo en un anillo mágico 3 puntos cadena. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 puntos doble altos, que es cuando hacemos 2 lazadas. 1, 2 y 3. Si consideras que voy demasiado deprisa, voy a algún punto que no entiendes, aquí arriba te voy a dejar un curso completo para aprender a tejer desde cero y aprender todos los puntos básicos que te van a hacer falta para hacer cualquier proyecto en crochet, así que espero que te sirva de muchísima ayuda. Bien, ahora vamos a hacer 3 puntos altos, que son una lazada. 1, 2 y 3. Vale, un punto cadena y ahora un punto doble alto, que es el del centro. Ya tenemos una mitad, ahora vamos a hacer la otra. Hacemos un punto cadena y ahora hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer 3 puntos doble altos, igual que hemos hecho al otro lado. Pues aquí también. 1, 2, 3. Ahora 3 cadenas y unimos en el anillo con un punto raso. Bien, ya tenemos la primera vuelta del corazón. Cerramos el anillo. Vale, y ahora vamos a hacerlo un poquito más grande. Así que vámonos hacia el otro lado otra vez. Uy, voy a engancharme que he soltado el hilo ahí. Bien, ahora empezamos la siguiente vuelta con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y voy a hacer 3 aumentos de punto medio alto. A ver si puedo entrar ahí. Un punto medio alto y un punto... Uy, perdón. Que he hecho un punto alto. Un punto medio alto y en el mismo hueco un punto medio alto. Ahora en el siguiente un punto medio alto y un punto medio alto. Y en el siguiente un punto medio alto. Y un punto medio alto. ¿Vale? Así. A ver que se me ha enganchado en la mesa el ovillo. Bien. Ahora vamos a hacer 4 puntos medio altos. 1, 2, 3, y 4. Ahora hacemos un punto cadena. Un punto alto aquí, donde está el punto doble alto, porque es la parte del centro, es la punta. ¿Vale? Y ahora repetimos hacia el otro lado. Un punto cadena, 4 puntos altos, perdón, 4 puntos medio altos, estoy despistada. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer 3 aumentos de punto medio alto, que son 2 puntos medio altos juntos. 1, 2, y 3. Y para terminar hacemos 3 cadenas, y unimos aquí con un punto raso. Ahí está. ¿Vale? Ya tendríamos lo que es la base, la carita, para hacer el emoji. Ahora, cortamos el hilo del ovillo, y aseguramos estos dos hilos con la aguja lanera. Y ya tendríamos los dos hilos con la aguja lanera. Y ya tendríamos los dos hilos con la aguja lanera. Cortamos el sobrante, y hacemos lo mismo con el otro hilo. Para los ojitos en blanco, simplemente vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Cerramos el anillo, nos reenganchamos, y haremos un punto raso en el primer punto. Para cerrarlo, redondear la pieza. Vamos a cortar el hilo del anillo, del ovillo, y ya tenemos el ojo terminado, y tenemos que hacer dos piezas iguales. Bien, ahora vamos a coger el ojo, y lo cosemos, al corazón. ¿Vale? así todo el contorno. Cogiendo la parte superficial del punto, para que no se vea el hilo blanco por detrás. y así, cuando hayamos dado la vuelta completa, perdemos el hilo por dentro de las dos piezas, y cortamos. ¿Vale? Y haremos lo mismo con el otro ojo. Ahora le voy a pegar yo unos ojitos negros, que podéis hacerlos en fieltro, o bordarlos, con lana negra. ¿Vale? Y os lo voy a pegar aquí, en el centro. Así. Vale. Ahí han quedado los ojos, y ahora vamos a bordarle con, con lana negra, la cara, de sorpresa. O bueno, como es una mochila, le podéis bordar la cara que prefiráis vosotros. ¡Qué gracioso está! Vale. Ahora, aquí en la parte de atrás, este hilo, lo vamos a llevar hacia abajo, para que no salga, por la parte de arriba, y hacemos un nudo. y ahora podemos hacer dos cosas. O le pegamos un fieltro amarillo, o hacemos otro corazón, y se lo cosemos uniendo las dos partes, que es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Vale? Ahora os enseño el resultado. ¿Vale? Bien, ya tendremos el otro corazón, entonces lo cogemos, ¿vale? Y vamos a ir encarando un punto, y un punto, y hacemos un punto raso. Un punto, y un punto, y punto raso. Un punto, y un punto, pasamos por debajo de los dos, y punto raso. Y un punto raso. Así, cada uno con el suyo, del otro lado. Punto raso. Así, punto raso. Así, hasta tener, todo el contorno del corazón unido. Bien, bien, ¿Veis? Así como, como quedan, los dos corazones unidos. Ahora, sacamos esto, y aquí en la parte de atrás, aseguramos el hilo, por dentro, de las dos piezas. Hago un nudo, y metemos por dentro. Y corto. Y ahí lo tenemos, el emoji terminado, que carita tiene de susto. Y, enganchamos aquí, la hebillita del llavero, y listo, ya lo tenemos terminado. Y así es como queda. Y, bueno, pues ya podéis hacer cualquier emoji que os guste, y regalarlo como llavero a vuestros amigos, o, a vuestros seres queridos. Bueno, en general. Y eso sería todo, así que, bueno, muchísimas gracias por quedarte conmigo hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, no olvides dejarme un like y un comentario, y si todavía no estás suscrito, suscríbete activando la campanita, para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido, y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si me quieres dejar un mensajito, me lo puedes dejar en Instagram, y te contestaremos lo antes posible. Muchas gracias por quedarte con nosotros, hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.